Fijaros en este penalti que es bastante curioso, vamos a poneros en una situación de que nunca suceden hasta que suceden, aquí el lanzador del penalti tira y va al larguero, el balón ya está, penalti tirado, pero el balón sigue en movimiento, el reglamento nos dice que el penalti o lanzamiento de tiros penales está consumido cuando el balón deja de estar en movimiento o sale del rectángulo de terreno de juego, lo que viene siendo la línea de fondo, la línea de banda, perfecto. En este caso podría ser gol si tocara en el larguero, como toca aquí baja y con el viento o con algún efecto raro entran portería, sería gol válido, sígueme para mal arbitraje, comparte y like.